De mucha felicidad, mucha unión y que la disfruten un montón. Ese es el deseo de COPEA. Muchas gracias. Adelante, don Jorge. Están ingresando ahí, les vamos dando. Don Eduardo y su familia dejaron atrás las incomodidades y hasta problemas con la lluvia. Gracias a COPEAGRI RL y su programa Ilusiones Navideñas que entregó la casa número 86. Los beneficiados, la familia Campos Morales, en calle El Carril en General Viejo. Para esta familia de Pérez Celedón, tener esta vivienda es todo un sueño. No tengo palabras para decirlo, por la impresión de que es algo demasiado grande y que la verdad que solo Dios y COPEAGRI le permite a uno poder tener estos sueños que para uno, digamos, para uno son difíciles. pero con ayuda de estas personas, verdad, de COPEAGRI y primero Dios, la verdad que, como le digo, uno se queda, que no haya ni qué decir, porque ya uno no se lo espera, verdad. Es un regalo que, que la verdad, como se lo digo, me quedo trabado porque no encuentro, verdad, cómo decirlo. En COPEAGRI RL destacaron llegar a la casa 86 entregada y una vez más llenar de alegría a una familia del Cantón. La satisfacción número 86 que tenemos anteriormente, pues hacíamos ayudas parciales, pero ya de hacer exclusivamente casas, esta sería la número 86 que COPEAGRI se vuelve a poner un botón en el ojal, como decimos nosotros, con esta vivienda que la teníamos para los recursos del año pasado, pero hubieron algunas circunstancias que no nos permitió poderla hacer ahí, asegurarnos un poquito lo del lote, etc. y entonces la estamos entregando ya a inicios de este año, pero es del proyecto, del presupuesto del año pasado. En esta casa de ilusiones navideñas van a vivir seis personas.